¡Eh, eh, eh, eh! Caminando poliza es, una voz y no me buscaré Caminando, mi amor, viento, vamos, vamos, vamos Caminando poliza es, una voz y no me buscaré Caminando poliza es, una voz y no me buscaré Ay, 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 que bonito es mi lugar Vente, 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 Vente Vente, Vente, Vente Vente, Vente Caminando poliza, Vente, Vente Vente, Vente, Vente ¡No podés! ¡No podés!